¡Suscríbete! 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 y la Jimena que estaba bebita le regaló a mis sobrinos a los tres grandes un carrito un carrito de esos de los que se suben ellos y ellos lo manejan un carrito a cada niño y a mi sobrina le regaló una motito y a Jimena le regaló su carrito pero era la carriola ese recuerdo a mi nunca se me olvida porque ahí estaban todas las cajas de todos los carritos y pues el de la carriola de la Jimena que también no se pudo quedar sin carrito esa navidad que por cierto esa navidad fue una de las más bonitas y más padres porque estuvimos todos juntos, aquí vivía mi hermano todavía en aquel entonces mi hermano, mi hermana todavía vivía Dave, el esposo de mi mamá, pues estuvimos nosotros fue una de las navidades más bonitas y una de las navidades que el arbolito estaba pero repleto de regalos pregunta número 4 ¿cómo es tu look navideño? bueno, mi look navideño de la Graciela de cuando era adolescente pues ya sabrán, ¿verdad? con su faldita y sus taconcitos y sus medias y así de la Graciela ahora rookies mamá a mí me gusta todo lo práctico que ande cómoda me encantan me encantan los ugly sweaters los suéter los suéter feos me encantan y pues es navidad ¿cómo no ponernos un suéter feo en navidad? unas leggings con un suéter feo así pues largo y unas botas todo lo que sea comodidad unos pantalones de mezclilla con una con un chaleco así rico algo así algo así sería por supuesto que ya pasadita la entradita la noche pues las pijamas ya sea una pijama un cachorón o lo que sea algo así ya tenemos dos años haciendo lo mismo así que por ahí me voy por todo lo cómodo pregunta número 5 ¿cuál sería tu regalo perfecto? obviamente el regalo perfecto sería volver que los que ya no están volvieran a estar acá con nosotros ese sería el regalo perfecto como dicen que las navidades ya no son la misma cuando empieza a faltar gente en la mesa entonces ese sería el regalo perfecto que todos los que ya no están volvieran a estar en la mesa con nosotros pregunta número 6 ¿qué vas a hacer para navidad este año? este año nos vamos a quedar aquí en casita Esteban ya compró películas yo compré las pijamas para ponernos en navidad comidita pues juntos nosotros nosotros seríamos nosotros 5 ¿no? que es pues mi mamá y mi familia que es Esteban y mis dos hijas y pues las perras las perritas y a lo mejor va a venir mi amiga Alma y aquí tranquilos tranquilos aquí en la casa comiendo mucho porque ya saben que a mi me encanta comer y tranquilos como les digo vienen pillamaditos calientitos viendo películas y viendo películas de navidad yo quiero ver películas de navidad pregunta número 7 ¿alguna vez le pediste un regalo al niño Dios o Santa y no te lo dieron? sí yo me acuerdo mucho yo me acuerdo mucho de cuando estaba chiquita acababan de salir los zapatitos esos así con tacones ay yo quería unos de esos y fuimos no me acuerdo no me acuerdo en qué lugar andábamos andaba con mi mamá y estaba un paquete de zapatitos de esos y yo cómpramelos y cómpramelos y cómpramelos y no me los compró ma cómo puedes dormir en las noches con esa conciencia que dejaste a la niña sin sus tacones yo creo que por eso yo no aprendí a caminar en tacones porque mi madre no me bueno mi santa no me compró esos tacones de juguete ahora entiendo el por qué pregunta número 8 qué es lo que más y menos te gusta de la navidad lo que más me gusta de la navidad pues es obviamente las decoraciones me fascinan el arbolito y todos los adornitos y todo eso me encanta me encanta y me encanta verlo en todas las casas y tanto como hacerlo yo en la mía y ir a ver el árbol de todo mundo me fascina y lo que no me gusta es que ya está perdiendo como el se está perdiendo lo que es el sentido de la navidad ya todo es puro consumismo consumismo es pura compradera y que ahí anda mortificado uno porque ya no tengo para el regalo de fulanita de sutanita que ya no les va ya no les va amanecer nada las bendiciones y que nada que nos estamos yendo por el lado por el lado de lo de lo material y no por lo que realmente es y por lo que realmente se festeja la navidad que es el nacimiento del niño Jesús pregunta número 9 ¿cuál es tu canción o villancico navideño favorito? ¡ay obvio! con mi burrito sabanero y camino de Belén con mi burrito sabanero y camino de Belén si me ven si me ven voy camino de Belén por ahí está este video no sé si se acuerdan no sé si ya lo vieron que por ahí anda el video de el burrito sabanero vayan a verlo verán para que se rían un ratito pregunta número 10 ¿cuál es tu comida favorita? ¡ay ya saben que a mí todo me encanta! obviamente los tamales pero este año como que ya tamales ya no ya estoy hasta acá de tamales porque todo el mundo vende tamales y pues como me gustan mucho pues a todo el mundo le compramos tamales y ya quedé como que ya tamales no por favor me gustan los tamales me gusta el pozole me gusta la pierna que hace mi mamá que por ahí les voy a poner cuando lo esté haciendo y todo eso para que vean está ahí para chuparse los dedines ¿qué más me gusta? me gusta el pavo pero no de todo mundo me gusta el pavo que hace mi amiga Alma y el pavo que hace la mamá de mi cuñada ¡uy! los mejores y ¿qué más? el jamón que es lo que yo hago jamón pero este año no va a haber este año va a haber pierna y así ya saben que si a mi me dan piedras yo las piedras me como así que yo soy bien 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 neutral a todo lento y por último pregunta número 11 ¿tienes alguna tradición para navidad? la verdad no no tenemos ninguna tradición bueno la tradición y la moda es que el mero día ya andamos gritando como locos y andamos todos estresados a la hora de hacer la comida que si no está lista que ya tengo hambre que dame desayuno que dame cena que todo eso pero tradición tradición en sí de que hay me voy a poner mi no sé mi moño rojo porque es navidad no no tenemos ninguna ninguna tradición cada año es diferente cada año hacemos diferentes cosas ya sea quedarnos aquí en la casa ya sea ir para la casa de alguien más a veces que nos vamos para nos hemos llegado a ir a a Disney nos hemos llegado a ir a así a diferentes partes pero a mí me encantaría me encantaría y mi navidad perfecta sería pasarla en un lugar en donde esté nevando ay yo sueño con algo así y cada año decimos vamos a rentar una cabaña y nos vamos a ir y allá vamos a pasar navidad pero por angas o mangas no lo hacemos pero espero que ahora sí ya para ya sea el siguiente año o a ver y si no es es precisamente navidad de perdida para el día siguiente pero nos tenemos que ir Esteban yo sé que vas a ver este video nos tenemos que ir a una cabaña en donde nos esté cayendo ni ere ay la navidad perfecta y pues bueno esto fue todo por el video de hoy espero que les haya gustado que me regalen un like que me comenten allá abajo cuál ha sido su mejor navidad la peor navidad si ya les trajo santa lo que ustedes querían si no les trajo todo todas las preguntas esas que que me hicieron a mí ustedes contéstenlas también a ver para ver en qué coincidimos y en qué no y pues bueno les quiero desear una muy 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 feliz navidad de un próspero año nuevo les mando un besotote y un abrazo fuerte fuerte a todos así bien apachurrado destripador y recuerden recuerden que este es un video en colaboración para que vayan y visiten a mis a mis compañeras Laura en tu mundo y Karolux y vayan y les den mucho amor también a ellas y pues nos vemos en el próximo video a lo mejor hasta el próximo año no sabemos les mando un besote bye bye